La tentación de llegar a defender a Marruecos o al gobierno de Marruecos o ser equidistante para atacar al gobierno de España, que nos guste más o nos guste menos, pues es el legítimo gobierno de España. De todas las opiniones que he escuchado hoy a lo largo del día, creo que quien mejor lo ha explicado es Carlos Herrera, que no creo que sea sospechoso de ser un izquierdista peligroso, cuando ha dicho literalmente la culpa la tiene el gobierno de Marruecos, que utiliza a sus nacionales como carne humana, como carne para picar. La culpa no es de quien tiene un error diplomático o fallos de cálculo, la culpa es de quien comete la indecencia que ayer cometió el gobierno del país que tenemos de vecino. Tiene toda la razón. Por tanto, partiendo de esta base, y que yo creo que eso es, vamos, palabras intachables... Y una vez identificado al culpable, que es Marruecos, ahí viene la torpeza de España que provoca esa respuesta de Marruecos. Creo que no es el momento de hablar de eso, porque mira, este problema lo ha sufrido en mayor o en menor medida, olvidémonos de cuando, o sea, de la marcha verde, que seguro que... Olvidarnos no podemos olvidarnos. Pero bueno, que ocurrió lo que ocurrió, era para no entrar en el papel que jugó el rey Juan Carlos en ese capítulo de la historia de España, que era un capítulo que creo que no es el día de... que debemos recordar, ¿no? Porque... Él no era rey todavía cuando la marcha verde... La marcha verde es... Todavía había franco. No, pero... Estaba moribundo, sí. Sí, pero bueno, estaba moribundo, pero él jugó un importante papel. Y también en 1977 con Ceuta y Melilla, si quieres, luego hablamos de los hables de la Embajada de Estados Unidos. No es mi intención. Eh...